Buenos días, damas y caballeros, a Bianca les da la más cordial bienvenida al vuelo 193 con destino a la ciudad de Bogotá y Conexiones. En este momento invitamos a abordar pasajeros viajando con niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y pasajeros que requieran de alguna asistencia especial. Por favor, mantener sus espacios de abordaje listos y pasaportes para ser inspeccionados. Les recordamos que el uso de mascarilla es mandatorio durante el proceso de abordaje y dentro de la aeronave. Buenos días, damas y caballeros, a Bianca, bienvenido a la 193 de Bogotá y Conexión. Pasajeros, jóvenes, jóvenes y jóvenes que requieren especial asistencia, bienvenido a la ciudad. Bienvenido a la ciudad de Bogotá y Conexión. Bienvenido a la ciudad de Bogotá y Conexión. Este es el vuelo 193 de Bianca. Estamos cambiando para... ...lo de embarque de las demás personas, por favor, ocupe el cliente de la más... 193. Watch engine to give you another stop light, get the Darren in front of you. If you are sitting next to the emergency, I'm going to stay on the seat and can you stow your back under the seat and use the right compartment. Siren, como lo medimos. Como lo medimos. Fijate. Asi como lo medimos, ven. Bien eso pasa porque si tengo un paso para arriba. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias